Y el arquero que mete el puño, ahora busca apoyarse en un compañero Y así le pega la pelota, esa pelota pegó en el travesaño y se metió Esa pelota que pasó besando el travesaño y ahora se abrazan con el gol Bueno realmente un pelotazo impresionante donde nadie pensaba que iba a terminar de esta manera la jugada Gracias por ver el video